¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un par de noticias del Madrid antes de que acabe el día. Una de ellas es que Brahim vuelve al césped de Valdebebas. Tanto ayer como hoy ha estado trotando en el césped con las botas puestas. Una muy buena señal y ya se está diciendo desde fuentes cercanas al Madrid. Que acorta esos plazos de recuperación. Inicialmente le íbamos a ver dentro de mucho tiempo. Íbamos a tardar tiempo en volver a verle jugar al fútbol. Pero se está diciendo que esa recuperación va mejor de lo esperado. Y que podremos verle antes. Vamos a comentar estos plazos que se pueden acortar. Y esa fecha, nueva fecha que ya está programada para volver a verle con el equipo. Y vamos a hablar también de Fede Valverde. Porque parece ser que ha hecho unas declaraciones en France Football. Unas declaraciones que ha recogido Fabrizio Romano acerca de Mbappé. Y que merece la pena comentar. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con esto de Brahim. Porque ya sabéis que se lesionó frente a la Real Sociedad. Si no recuerdo mal, 14 de septiembre. Es decir, hace prácticamente un mes. Fue una lesión muscular. Se llevaba la mano a la parte posterior del muslo. Una tragedia, la verdad. Porque Brahim es importantísimo. Porque siempre que juega la lía. Porque siempre que sale aporta algo. Y porque es necesario en este equipo que tenemos con tantas lesiones y tantos partidos. La mala suerte fue que después de hacerle pruebas por parte de los servicios médicos del Madrid. Se dijo que era una lesión que le iba a tener fuera cerca de los tres meses. Es decir, hasta diciembre no le podríamos volver a ver con el equipo. Porque era una lesión muscular importante. Y bueno, pues iba a necesitar sus plazos de recuperación. En el mejor de los casos nos íbamos a los dos meses y medio. Por lo tanto, bueno, pues fue un mazazo, la verdad. Desearle la mejor recuperación. Y poco más. Que se vaya recuperando bien. Y que se vaya recuperando, sobre todo, sin asumir riesgos. Que es una parte importante que yo creo que tenemos que asumir. No tener presas con él. La buena noticia. Llegaba ayer cuando le veíamos entrenar. El Madrid sigue entrenando. A pesar de haber este parón de selecciones. A pesar de que muchos internacionales estén con sus selecciones, con sus países. Pero el Madrid sigue teniendo muchos jugadores que no se han ido con sus selecciones. Y que están entrenándose en Valdebebas. Con sesiones programadas, ejercicios, calentamientos, partidillos, etc. Y en esta semana que ha empezado en Valdebebas. Ayer pudimos ver a Brahim trotar con un preparador físico. Obviamente al margen del grupo. Obviamente no entrenó con el resto del grupo. Pero sí que se le vio ya sobre el césped. Se acabaron... O se complementan esos ejercicios dentro del gimnasio. Dentro de las instalaciones. Que pueda ser un poquito más de fuerza. Y un poquito más de recuperación. Y se complementan con que haya salido ya al césped a correr. Cosa que siempre es buena señal. Hoy había que confirmar esas sensaciones. Y se han confirmado. Porque hoy se le ha vuelto a ver correr sobre el césped. Y de hecho tanto es así que el Madrid, el club, ha hecho público un vídeo. Donde se le ve en ese entrenamiento. En esa carrera continua. Con un preparador físico. Con buenas sensaciones. Sonriendo a la cámara. Pulgares arriba. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya se está diciendo desde parte del club. Desde fuentes del club. Vamos, lo han recogido ya muchos medios. Sobre todo marca. Que va a acortar esos plazos de recuperación. Que las sensaciones están siendo muy buenas. Y que la recuperación va mejor de lo previsto. Solo el hecho de verle trotar en el césped ya con sus botas de fútbol. Y el hecho de verle a él sonreír. Y levantar el pulgar hacia arriba. Hacia la cámara. Denota que efectivamente esa recuperación va mejor de lo esperado. Y que va a poder acortar esos plazos. Inicialmente, como digo, hasta diciembre no podría volver a participar. Pero ya se habla de una nueva fecha clave. Que podría suponer la vuelta de Brahim con el resto del grupo. Y esa fecha no es otra que justo antes del parón de selecciones. Que volveremos a tener en noviembre. Hay otro parón en noviembre. Y se espera que él pueda estar para justo antes de este parón. Es decir, seguramente mediados de noviembre podamos ver a Brahim lo que sería acortar el plazo de recuperación prácticamente un mes. De los tres meses iniciales que se dijo que iba a estar fuera, se pasaría a dos meses. Lo cual es una excelente noticia. Obviamente, sin correr riesgos. Sin asumir riesgos innecesarios. Sin, ante la más mínima duda, por supuesto que no juegue. Que no fuerce. Porque al final es una lesión muscular. O una lesión muscular es más fácil recaer. Es fácil que en un mal gesto la lesión pueda ir todavía más y sea mucho peor. Y obviamente no se van a correr riesgos en este sentido. Pero ya solo el hecho de que esa recuperación vaya mejor de lo esperado. Vaya por buen camino. Y que sean estas las sensaciones y las noticias que llegan. Pues siempre es bienvenido. Mucho mejor que si nos dijesen. Y mirad que al final lo de Brahim se dijo tres meses. Pero al final van a ser cuatro. Que ojalá que pueda recuperarse pronto y bien. Sobre todo bien. Y ojalá que podamos verle ya hacer algunos ejercicios con el grupo. Que ese es el siguiente paso. Después de esa carrera en solitario. Que está muy bien que corra. Que está muy bien que esté en el césped. El siguiente pasito ya será verle con el resto de los compañeros. Hacer algunos ejercicios. No los de más alta intensidad. Pero sí algunos. Para así ir acercándose a la próxima convocatoria. Poco a poco. Poco a poco. Contenta evidentemente con esta noticia. Quiero saber qué os parece a vosotros. Y vamos con esas palabras de Fede Valverde. Vamos a ver. Son unas declaraciones que Fabricio Romano ha recogido en su cuenta de Twitter. Que yo no las he encontrado. Bueno, supuestamente las ha hecho a France Football. Pero yo no las he encontrado. La única fuente que he visto que ha confirmado estas declaraciones es Fabricio. Que mucha gente está haciendo codillas. Y que habla donde habla de Mbappé. Federico Valverde. Nuestro capitán uruguayo. Habla de Mbappé en estas declaraciones. Y habla muy bien, por cierto. Porque no solo menciona lo excelente persona que es. Y lo gran jugador que es. Sino que además dice que ha callado muchas bocas. Y me vais a decir. Pero hombre, Iciar. ¿Cómo que ha callado bocas, alma de mi vida? Si, por favor. Desde que llegó. Llevamos intentando verle un buen partido. No sé cuánto tiempo. No hay manera de que arranque. No hay manera de que brille. No hay manera de que despunte. Es un fiasco. No hacía falta. ¿Cómo puedes decir que calla bocas? Bueno, yo creo que Fede... Bueno, creo no. Fede Valverde se refiere a que antes de fichar por el Madrid. Se decía muchísimo. Que es una cosa que yo de verdad todavía no he entendido el por qué. Pero se decía muchísimo que venía a romper el vestuario. Que iba a generar muchos conflictos dentro del vestuario. Conflictos porque vendría a ser la estrella. Que esto alguien se lo inventó un día. Y corrió como la pólvora. Y ahí se le quedó esa imagen. Que vendría a competir con Vinicius para ver cuál de los dos era la estrella del equipo. Que venía a quitarle el puesto a Vinicius. Que iba a haber mal ambiente. Iba a generar mal rollo. Iba a estar mal con los compañeros. Ahora que tenemos un vestuario tan unido y tan armonizado. Iba a llegar Mbappé y va a ser como soltar una bomba en el vestuario. Que lo iba a desestabilizar todo. Esto lo hemos escuchado todos durante los últimos 3, 4, 5 años. Todos. No se sabe por qué. Pero se ha escuchado. Y Fede lo que dice es que ha callado bocas porque ha aterrizado en el vestuario de una manera inmejorable. Siendo muy buena persona. Llevándose muy bien. Y que están todos muy felices de tenerle con ellos. Palabras de Fede Valverde a France Football. Kylian Mbappé es un jugador y una persona espectacular. Nos encanta tenerlo en el Madrid. La gente decía que no podía fichar por el Madrid y que habría conflictos. Ha hecho callar los ruidos y ha demostrado que es una auténtica y bella persona. Esto se ve. Esto se nota. Esto se ha visto desde el primer momento. Igual que os digo que en la cuestión deportiva, en el ámbito futbolístico, todavía nos falta mucho por ver. Y todavía no ha despuntado, ni muchísimo menos. Está muy lejos de su nivel. Está muy lejos de lo que esperamos de él. Había muchas expectativas puestas en él. Y nos hemos quedado un poco, de momento, fríos. Yo estoy segura y convencida de que va a llegar el día que la rompa. Y a partir de ahí va a ser imparable. Pero bueno, ese día está tardando un poquito. Para unos más, para otros menos. Porque hace dos meses que llegó. Pero bueno, igual que os digo que en el ámbito futbolístico está tardando un pelín en despuntar. En el ámbito del vestuario, de lo que se refiere a relación con los jugadores y con los compañeros. Se ha visto desde el día número uno. Desde el día número uno, el buen rollo, el buen ambiente, lo bien que se lleva con todos. No hay más que ver cómo se turnan los penaltis. Cómo Vinicius le deja los penaltis. Cómo él acepta cualquier rol que le den. Ya sea jugar por un sitio, jugar por otro, tirar un penalti, no tirarlo. Él lo acepta todo. Se lleva muy bien con todos. Excelente relación con Bellingham. Excelente relación con Fede. Excelente relación con Hendrik. Incluso entre los recién llegados. O sea que, igual que os digo que en lo futbolístico, bueno, tiene que callar todavía muchas bocas. Que están cada vez saliendo más. Así salen así como, no sé, como topitos de estos de los juegos. Pues en el ámbito personal yo creo que es evidente que está silenciando a mucha gente que en su momento dijeron que venía aquí y que iba a romper el vestuario y que iba a romper la armonía existente. Así que le doy la razón completamente a Fede Valverde. Es una excelente persona. No le conozco. Ya me gustaría. Pero bueno, de lo que veo, a mí me cae muy bien. Y estoy encantada de que los jugadores del Madrid tengan esta percepción de él. Porque eso es bueno, evidentemente. Es buenísimo. Quiero saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Fede Valverde sobre Mbappé? Esto de que ha callado muchas bocas, mucho ruido en el sentido de que se decía que habría conflictos y conflictos cero de momento. Cero conflictos. Y que os parece también esa recuperación de Brahim que va viento en popa toda vela. Y que parece ser que va a poder volver antes del próximo parón. Ojalá sea así. Toquemos madera. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios. Y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.